Hola, hola a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como pudieron ver en el título del video del día de hoy, vamos a estar hablando de algunas consideraciones que debemos tener en pacientes que se encuentren en tratamiento de diálisis. ¿Por qué se realiza este tratamiento? ¿Qué consideraciones debemos tener? ¿A qué manifestaciones orales debemos estar alerta? Y todo esto a modo de resumen. Quiero que eso también lo tengan claro. Esto es más bien una síntesis de contenidos. No es una clase, ni tampoco algo así tan extenso ni minucioso. Así que sin hacer más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Bueno, primero, ¿qué es la diálisis? ¿Verdad? La diálisis es un proceso médico artificial que se utiliza para reemplazar una de las funciones del riñón, que es limpiar la sangre de las impurezas que resultan del metabolismo de nuestro cuerpo. En este metabolismo, en este proceso, nosotros ya sabemos, se producen muchas toxinas e impurezas y desechos que debemos filtrar a través de nuestros riñones. Entonces, este tipo de tratamientos, como la diálisis, se realiza cuando los riñones del paciente no son capaces de filtrar adecuadamente los productos de desecho de la sangre. Es decir, el paciente va a estar cursando una insuficiencia renal. La funcionalidad renal puede disminuir rápidamente. Ya esto vendría siendo algo llamado lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. O bien, los riñones pueden perder lentamente su capacidad de filtrar los productos de desecho, llamándose de esta manera enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica. Un punto a tener en consideración es que existen tres principales tratamientos para esta insuficiencia renal crónica. En este caso, vendrían siendo la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o el trasplante de riñón. En la hemodiálisis utilizamos una máquina externa a nuestro cuerpo para poder filtrar la sangre. En la diálisis peritoneal, por otro lado, vamos a utilizar un líquido que va a absorber los desechos y posteriormente vamos a drenarlos. La hemodiálisis se realiza intrahospitalariamente, generalmente tres días a la semana, y este proceso dura alrededor de seis horas. Mientras que la diálisis peritoneal se realiza en casa todos los días. Hoy nos vamos a centrar en la hemodiálisis. En la hemodiálisis se extrae sangre del cuerpo y se filtra mediante una máquina llamada riñón artificial. El tratamiento consiste en hacer circular la sangre del paciente, que se encuentra cargada de impurezas, en paralelo a un líquido limpio, separados por una membrana. Los traspasos de los compuestos químicos de la sangre al líquido de la diálisis y viceversa se producen por diferencias de concentraciones, que permiten que la sangre recupere sus características originales. Usando la misma membrana, pero aplicando diferencias de presión en los compartimentos, es posible extraer el exceso de líquido que se acumula en el cuerpo mediante un proceso conocido como ultrafiltración. Ahora bien, para poder realizar este tratamiento debemos proteger la sangre de que al momento de realizar el procedimiento no se generen coágulos. Es por esto que se administra heparina, un anticoagulante. Además de esto, la hemodiálisis también se asocia con un problema adicional de destrucción de plaquetas por un mecanismo traumático del procedimiento. El proceso de la hemodiálisis puede activar la prostaglandina I2, que puede reducir la agregación plaquetaria. Es así como un problema asociado con la diálisis es el sangrado anormal de estos pacientes, y además agrava las tendencias de sangrado, tanto por la heparina como también por la destrucción de las plaquetas. Entonces, ahora vamos a pasar a un punto muy importante en la atención odontológica, que es el manejo para poder reducir el riesgo de hemorragia en estos pacientes. En primer lugar, antes de realizar una cirugía oral en estos pacientes, se debe determinar el estado de hemostasia de este. Ya para esto podemos hacer distintas pruebas, como la prueba de función plaquetaria, el tiempo de protrombina parcial activada y el recuento de plaquetas. Algunos valores de laboratorio elevados y antecedentes de hemorragia gastrointestinal nos van a generar mayores riesgos al momento de la atención. Si les gustaría que hablase de este tipo de pruebas de hemostasia o del hemograma, déjenmelo en los comentarios y los podemos ver en un siguiente video. En segundo lugar, debemos hacer el tratamiento dental en una hora óptima. En general, el día después de la diálisis. No solamente porque sean procesos que quizás nosotros podamos generar sangrado, como una cirugía oral propiamente tal, sino porque también el paciente queda muy fatigado después de este tratamiento. Recuerden que dura alrededor de 6 horas, es algo bastante largo y le genera bastante malestar al paciente por lo general, posterior al tratamiento. Y bueno, hay que tener en consideración también que la actividad de la heparina dura alrededor de 3 a 6 horas. Entonces, el retraso del tratamiento va a ser prudente hasta que el medicamento se elimine por completo de la sangre. En tercer lugar, obtener ojalá un cierre primario al momento de realizar el procedimiento. Y si es necesario, tener siempre a la mano algún tipo de hemostático, como puede ser, por ejemplo, el ácido tranexámico. Y finalmente, realizar procedimientos quirúrgicos mayores el día después del final de la semana de tratamiento de hemodiálisis. Es decir, si la hemodiálisis se realizó el lunes, miércoles y viernes, realizar el tratamiento el día sábado. Esto para proporcionar un tiempo adicional para la retención de coágulos antes de reanudar la diálisis. Estos son algunos de los manejos para reducir el riesgo de hemorragia en estos pacientes. Ya manejos que están a nuestro alcance, cosas que nosotros mismos podemos hacer para evitar tener algún tipo de episodio que sea no muy agradable, ni tanto para ti como para tu paciente. Vamos a pasar ahora a las manifestaciones orales que podemos ver en estos pacientes. Si bien, obviamente, la insuficiencia renal crónica afecta los riñones, como sabemos, obviamente va a repercutir en distintos sistemas porque la función de esto es una función muy importante para nuestro cuerpo. Esta falla renal también va a afectar nuestro sistema estomatognático. Es por esto que algunas manifestaciones orales son las siguientes. En primer lugar, podemos observar serostomía en estos pacientes o la sensación de boca seca. La serostomía es común en pacientes con insuficiencia renal crónica debido a cambios en el equilibrio de sus líquidos y electrolitos, así como también a la disminución de la producción de saliva. Es decir, ya pasamos a una hiposalivación, algo ya más objetivo. Puede incluso provocar dificultad para tragar y hablar y aumento del riesgo de caries, obviamente, y de enfermedad periodontal. En segundo lugar, está la gingivitis y la periodontitis. La acumulación de placas y la inflamación de las encías son comunes en pacientes con insuficiencia renal crónica, lo que aumenta el riesgo, obviamente, de la pérdida de dientes en estos pacientes. En tercer lugar, otra manifestación que podemos ver en estos pacientes es la estomatitis urémica. La estomatitis urémica es una complicación oral asociada a la insuficiencia renal crónica. Se caracteriza por la presencia de úlceras en la mucosa oral que pueden ser dolorosas y causar molestias al paciente. La presencia de productos de desechos acumulados en la sangre, como la urea, puede contribuir a esta condición. En cuarto lugar, la halitosis. También relacionado a la acumulación de productos de desecho en la sangre, así como también la boca seca y la proliferación bacteriana, también por este mismo punto, puede contribuir al mal aliento en estos pacientes. Además, considerando que si tienen enfermedad periodontal, muy probablemente tengan halitosis. En quinto lugar, tenemos la disgeusia. Algunos pacientes con insuficiencia renal crónica pueden experimentar cambios en la percepción del gusto por un aumento en la urea en la saliva, que sería lo que les genera un sabor como metálico en la boca. Esto puede, obviamente, afectar tanto su apetito como también su calidad de vida, por supuesto. En sexto lugar, también tenemos infecciones por cándida. Como sabemos, estos pacientes en muchas ocasiones pueden estar inmunosuprimidos. Es por esto que puede que aparezcan algunas manifestaciones orales de agentes que son oportunistas, que van a aprovechar esta situación del paciente inmunosuprimido para poder atacar, por decirlo de alguna manera más simple. Y en séptimo lugar, estos pacientes, por lo general, son muy propensos a tener anemia. Entonces, como ya sabemos, la anemia se manifiesta oralmente de diversas formas. Por un lado, tenemos la aparición de múltiples úlceras en la mucosa oral. También la presencia o el desarrollo de periodontitis también se ha visto relacionado con la anemia. Por otro lado, obviamente, las infecciones bucales, ya que el hierro va a jugar un rol muy importante en el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Es por esto que, como les decía anteriormente, podemos tener más probabilidad de tener infecciones oportunistas. También se puede presentar glositis, que en este caso, las personas que tienen anemia se puede llamar glositis ferropénica, que puede incluso ir acompañada de dolor en la lengua. También relacionada a la falta de hierro. Y bueno, también tenemos la queilitis angular en estos pacientes, también con anemia. Si también les gustaría que hablemos de anemia en otro capítulo o en otro video, comenten aquí abajo y lo podemos realizar. Bueno, estas manifestaciones orales que yo les acabo de explicar se pueden desarrollar debido a una combinación de factores que incluyen desequilibrios en los niveles de líquidos y electrolitos, acumulación de toxinas en la sangre, disminución de la función inmunológica y efectos secundarios de la medicación utilizada para tratar la insuficiencia renal crónica. Es importante que los pacientes con esta enfermedad reciban atención odontológica regular y que los odontólogos también estén familiarizados con las posibles complicaciones orales asociadas a esta condición. ¿Por qué se va a generar este sangrado? ¿Qué tengo que tener en consideración al momento de atender a este paciente? ¿Por qué proceso está pasando? También es súper importante a veces solo saber que el paciente se tiene que exponer a ciertas experiencias o procedimientos te hace empatizar más con él. Ya entonces para que lo tengamos en consideración como dentista. Es por esto que es muy importante que tengamos en consideración todos estos puntos conversados anteriormente, en qué días es mejor atender a estos pacientes, qué resguardos debemos tener al momento de realizar algún tipo de cirugía o algún tipo de procedimiento que pueda generar un sangrado excesivo. Y también empatizar con estos pacientes al momento de saber que su tratamiento es un tratamiento difícil de llevar porque es un procedimiento que a ellos les va a generar algún tipo de fatiga ese mismo día. Es algo cansador tener que ir tres veces a la semana al hospital. Entonces también empatizar con ellos en este sentido. Y bueno, si te gustó este video no olvides darle me gusta, compartir, suscribirte a mi canal y dejar en los comentarios lo que quieras porque aquí yo leo todo. Así que nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!